Guadalajara acaba el verano en alerta naranja por lluvias y tormentas que se alargarán desde la tarde de este viernes hasta la madrugada del sábado, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología. Sin embargo, no se registrarán temperaturas especialmente bajas, manteniéndose la máxima en 24 grados y la mínima en 17. Se esperan chubascos localmente fuertes e incluso granizo en la zona de la Alcárrea y la inestabilidad irá aumentando a lo largo de la tarde. En el resto de la comunidad, la alerta naranja se extiende a Cuenca y Toledo y a nivel estatal las fuertes precipitaciones se esperan también en provincias como Madrid y Soria. En todos estos lugares se podrían alcanzar o superar entre 15 y 20 litros de agua por metro cuadrado, por lo que la Dirección General de Tráfico pide precaución para aquellas personas que se desplacen por carretera en las próximas horas. En el resto de la zona centro-peninsular, la AEMED mantiene la alerta amarilla por lluvias.